Me motiva, bien dicha la palabra, de gestión cultural, digamos, ya que de donde vengo yo también se usa esa herramienta como gestión, digamos, ya sea en el barrio o que tienen que ir a gestionar la universidad o un lugar más público, ya sea los vecinos de la gestión, digamos. Nada, eso me motiva, saber cuáles son los sentidos y cuáles son las entradas, las llegadas hacia la gestión que tiene que tener, desarrollar en tu punto medio de laburo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos una murga y por ahí nos hacen falta muchas cosas y cómo gestionarla, está bueno saberlo para llevarlo a cabo. Nosotros ya largamos hace dos semanas atrás, estábamos medio cansados por los carnavales y todo eso, pero largamos el palo con todo, digamos, los lunes hay apoyo escolar. Bueno, durante la semana hay murga, teatro, circo, más murga y eso. Y vamos al colegio, los que participan, los que tienen el fuerte ahí adentro de la murga, vamos al colegio y también tenemos una cooperativa en el colegio, estamos ahí, digamos, con la gestión. Gracias. Gracias.